Uruapan está en un problema grave, aseguró el edil Aldo Macías Alejandre, tras aceptar que desde hace un mes los policías municipales no están trabajando, porque no conocen aún los resultados de los exámenes de control y confianza de los 376 elementos que se capacitaron en Tlaxcala, motivo por el cual no puede despedirlos. Situación que le cuesta al ayuntamiento tres millones de pesos al mes, porque se le sigue pagando los salarios a los uniformados aunque no estén trabajando. De manera extraoficial el municipio conoce que son al menos 76 los que sí pasaron la evaluación, tendría por tanto que despedir a 300, sin embargo, los policías siguen en capacitación dentro de Uruapan y realizando labores sociales. Sabemos que hay un dato de 76 que sí aprobaron y los demás no aprobaron, pero oficialmente no sabemos nada de esto. Ahorita aquí los tenemos a ellos haciendo una labor social a los policías municipales. Desde que llegaron, siguen en una situación de capacitación, no los hemos podido sacar a la calle a trabajar porque todavía no está bien definido. En Morelia también elementos de protección civil estatal despedidos por no aprobar exámenes de control y confianza externaron su preocupación al ser dados de baja sin ninguna notificación oficial. Únicamente fueron advertidos al llegar a las instalaciones de la dependencia que no podían entrar a laborar por órdenes superiores. Juan Hernández, bombero estatal que junto con cinco paramédicos fueron destituidos, aseguró que ellos al no portar armas no deberían ser evaluados con el mismo instrumento que el resto de los policías. Insisten en que buscarán por la vía legal echar abajo estos despidos, a su parecer injustificados.